La leche es uno de los alimentos de origen animal más completos. Es una secreción de color blanco que producen las glándulas mamarias de las hembras de los mamíferos. La más consumida por los humanos es la que proviene de las vacas. Un nutriente esencial por aportar con vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, grasas, elementos que se requieren para el buen funcionamiento y el desarrollo de las personas. El grupo de los lácteos y sus derivados se ubica en el tercer nivel de la pirámide alimenticia, junto a las carnes y los huevos. Este es particularmente importante por su aporte de calcio en la dieta diaria. Una persona en promedio debe consumir tres porciones al día. Considerando que también nosotros vamos a consumir queso o también podemos consumir yogur, que también tiene probióticos. La ingesta cotidiana de leche puede prevenir algunas enfermedades. La carie dental, por ejemplo, la falta de desarrollo, el mal funcionamiento de ciertos órganos, la osteopenia y la osteoporosis en la edad adulta. Aunque sobre su consumo existen algunas recomendaciones. Las personas que tienen el colesterol alto deben preferir la leche descremada o semidescremada, que contiene menos grasa. Lo que nosotros deberíamos ver en los empaques es el etiquetado del semáforo, sí. No puede decir que no contiene grasa, porque la leche sí contiene grasa. También es importante revisar el grado de pasteurización, un proceso que sirve para destruir los microorganismos de un líquido sin alterar su composición. La leche ultra pasteurizada es casi estéril, básicamente. Es la más segura de consumir. Y de ser posible, optar por aquella leche que se comercializa en envases de cartón. Es la óptima, justamente por la conservación de los alimentos. Pero además de ser beneficiosa para la salud, es versátil. La leche puede tomarse pura en batidos o incluida en las comidas.